A ver, yo repito como un papagayo, ya me siento hasta cuando con plumas y todo ya, y cacareando, que cómo es que desde aquí nosotros vemos lo que los sapienses de Washington no ven. Nos vienen con el cuento y el cuento de que la inflación está todo suelto, perfecto, perfecto, qué sé yo. Y ahora han tenido que reconocer que la inflación subió. Tú puedes decir que es parte de una curva que sube y baja, pero la tendencia al final es bajar. El tema es que la inflación depende con qué la compares. Entonces nos están haciendo trucos de magia, y nos dicen que la inflación bajó con relación a la misma fecha del año pasado. Así es, hay dos comparaciones. Una es con respecto a febrero del año pasado, y la otra es con respecto a enero. Con respecto al año pasado, es 3.2%. Con respecto a enero de este año, es 0.4%. En cualquiera de los dos casos, si tienes en cuenta la inflación, la tasa general incluye gasolina y alimentos. Si tienes en cuenta los llamados precios base, la inflación base, core inflation, como le dicen en inglés. ¿Que no incluye? Que excluye los alimentos y la gasolina. O sea, tiene en cuenta sobre todo las cosas que cambian con menor rapidez en precios. Y esa tasa también aumenta, incluso aumentó más. El aumento entre enero y febrero fue, digo, entre febrero de este año y febrero del año pasado fue de 3.8%. ¿Te acuerdas la respuesta republicana al discurso del Estado de la Unión que hizo la congresista, la senadora más joven de Alabama, Laurie, no recuerdo bien el apellido ahora. Ella decía una cosa que es parte de este problema, y es que la administración Biden ha tomado acciones ejecutivas para la frontera, que lo que han hecho es entorpecer el problema, y en el caso del combustible, también ha reducido la capacidad de Estados Unidos para autoabastecerse de gasolina. Aquí estamos viendo el resultado. Punto. Mira, algo que es imposible no repetirse, primero porque uno que está hoy escuchando siempre es el mismo grupo de personas, y segundo porque la gente dice, bueno, eso ya lo dijiste, digo, menos mal, ¿no? Porque lo malo es que diga hoy una cosa y mañana otra, ¿no? En dramaturgia lo que vale es que se repite. No, 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 pero que te digo que ese, o cuando te dicen, fulano siempre dice lo mismo en sus discursos, digo, menos mal también, ¿no? Porque si dijera una cosa en Texas y otra en Michigan y otra en Florida, entonces estaría totalmente loco, ¿no? Pues bien, la inflación, ¿cómo sabemos que es inflación? Y no que determinados productos estén subiendo de precio. Porque la inflación lo toca todo. Porque la inflación es un problema monetario. Lo que se está devaluando es el poder adquisitivo. Es decir, cuando tú has puesto tanto dinero en circulación que no tiene un respaldo, ¿qué pasa cuando algo hay demasiado? Baja de valor. Y cuando baja de valor la moneda, que es lo que tú adquieres los otros productos, entonces los otros productos, ¿qué ocurre? Aumentan. Aumentan de precio. Entonces, no puedes decirme que todo está aumentando de precio y que no es un asunto monetario. Claro que es un asunto monetario. Hay, yo lo entiendo, productos como el combustible que tienen un efecto inflacionario y por eso es que lo sacan de la fórmula de inflación básica. Nunca he entendido bien por qué los alimentos, porque los alimentos pertenecen a la canasta básica, pero no crean una presión inflacionaria. No, yo creo que es sobre todo porque los precios de los alimentos pueden cambiar con más rapidez. Porque algunos están subsidiados. Los Ángeles están bastante subsidiados. Ah, bueno. La agricultura es la industria más subsidiada del mundo, no solo en los Estados Unidos, y más protegida. Aquí siempre digo que pagamos algunos productos agrícolas muchísimo más altos que en el resto del mundo porque tienen unos aranceles enormes de importación y en algunos casos su pretexto sanitario está prohibido por completo. Y entonces hay industria, hay algunos agricultores que lo son en Estados Unidos y lo son también en algunos países de América Latina. Y entonces en ambos lugares tienen altos aranceles o prohibición de importación sobre testo sanitario. Es decir, tipo que es azúcar aquí, por ejemplo. Tienen centrales azucareros en Estados Unidos y entonces su gran cabildeo permite que haya un arancel enorme al azúcar que viene de República Dominicana, por ejemplo. Por su pretexto sanitario. Peligroso ese azúcar, claro. Y entonces en República Dominicana tienen otro central azucarero y también tienen un arancel para impedir que el azúcar norteamericana entre en República Dominicana son pretextos también sanitarios o pretextos de cualquier tipo, que crean un dumping, que se yo. Es una historia muy interesante, pero volvemos a la noticia, ¿no? El hecho de que los llamados precios bases que excluyen, como dice, alimentos y combustibles, dan una pista más clara de la tendencia y que en este caso la subida fue de 0.4%, eso fue de enero a febrero, y de 3.8% el mes pasado en comparación con febrero de 2023. O sea, un año. O sea, la idea de proponerse llegar a dos puntos, que fíjate, yo incluso creo que ese dos puntos es debatible. Lo ideal sería inflación cero, que tu moneda valga lo que vale, que cuando te pagan un dólar en tu trabajo, ese dólar vale un dólar, no que vale 75 centavos, que es lo que está pasando con la inflación. Cuando te pagan 100 dólares por un trabajo, te están pagando 75 dólares, porque tu dólar alcanza... Bueno, hay productos, y eso sí es una cosa llamativa, que a veces enfrentan la inflación mejor. ¿Por ejemplo? Los productos electrónicos. Porque la innovación es tan grande que se hacen viejos con mucha facilidad. Un televisor LED, hoy en día, que no es 3D, ni es inteligente, vale un precio razonablemente barato, con relación a otros productos. Y también productos que dependen de la moda. Están de moda determinado tipo de relojes, y ya un reloj clásico, antiguo, que sé yo, un reloj de cuerda, por ejemplo. Te lo puedes comprar, ni siquiera de cuerda, un reloj de... ¿De cuerda? Automático. Automático, clásico, depende, no sé qué sea, un Rolex. Te lo puedes comprar a unos precios, a algunos ridículos. Sí, señor. Algunos precios ridículos, ¿no? Si te vas al barrio chino de Nueva York, te dicen paté filí tendola. Y tú lo quieres creer. ¿Sí? ¿No? Eso es paté filí. Paté, pero mira, y también pasa una cosa que a mí me parece, es una contradicción que yo no logro explicar, desde luego tiene que ver con mi ignorancia, no soy economista, pero este... Menos mal, ¿eh? Menos mal, menos mal. Ojo con los economistas. Porque el hecho de que la Reserva Federal se sienta obligada a aumentar los intereses termina también provocando de alguna manera... Recesión. Un aumento, no, pero es una cosa rara porque el objetivo de la Reserva Federal se supone que sea bajar la inflación y la herramienta que usa es aumentar los intereses. Yo creo que el aumento de intereses, en ciertos casos, puede aumentar la inflación. Y Biden dijo en su discurso, dice, tenemos la inflación más baja del mundo. Lo que pasa es que los otros países no tienen la responsabilidad financiera que tiene Estados Unidos porque la moneda norteamericana es la moneda de curso y de intercambio. Es la moneda universal. Entonces, imagínate tú, ¿qué pasa si la inflación... Ese es otro peligro. ¿Qué pasa si tu moneda pierde valor? La gente puede empezar a usar otra que tenga más valor. Y entonces, eso no le conviene a los Estados Unidos y no le conviene a nadie. Claro, una moneda débil a veces tiene ventajas. O sea, el dólar débil, por ejemplo, puede favorecer a los exportadores. Claro. Aquí, en Estados Unidos. Es como cuando te dicen... Bueno, yo te dije, ojo con los economistas, porque no por menospreciar a los economistas, que me fascina la economía. La economía política, que es una asignatura distinta, ¿no? Porque hay economistas, ya lo hemos dicho también, imposible no repetirse haciendo un programa diario de radio. Hay economistas, ningún economista es ajeno a la política. Hay economistas marxistas, hay economistas fabianos, hay economistas libertarios, hay economistas liberales, hay economistas de todo tipo, conservadores. Entonces, por eso digo, ojo con los economistas, ¿no? Porque tú me dices, yo soy economista. Bueno, ¿qué tipo de economista tú eres? ¿En qué tipo de economía tú crees? Porque no es una ciencia exacta, aunque se maneja con las matemáticas, que sí es una ciencia exacta. Entonces, ahí viene la idea. Economista, por ejemplo, a mí que me dice, cuando hablan del comercio, ¿no? Que te dice, hay un déficit en la balanza comercial. Digo, bueno, ¿qué es un déficit en la balanza comercial? Bueno, que el país está importando más de lo que exporta. Bueno, entonces, ahí la palabra déficit, que tiene una connotación negativa. Ojo, hay países que no exportan prácticamente nada, que todo lo importan. Y, sin embargo, el nivel de vida de sus ciudadanos, las condiciones son magníficas. Porque no necesariamente, o sea, si tú estás importando más que exportando, significa que tienes dinero para comprar. Depende. O sea, que eso todo depende del punto de vista. Es cuando te dicen, el mercado inmobiliario está buenísimo. ¿Para quién? ¿Para el que va a vender o para el que va a comprar? Está buenísimo ahora para el que va a vender, pero para el que va a comprar está malísimo. ¿No? Entonces, ahí es donde tú tienes que usar el raciocinio. Entonces, nos venden unos cuentos desde el Departamento del Tesoro, etcétera, sobre la economía que la gente no se lo puede creer. Porque cuando vas al supermercado, o sea, hay productos que tienen unos precios que tú dices, ¿y esto qué cosa es? ¡Busca cremas! Y quiero también decir que la opinión de una señora, se llama Vicky, que dice ella que lo malo es cuando nos empiecen a comparar con los países pobres. Claro. Ah, bueno. Está buena la idea. Pero mira, hablando de productos que, ahora me acusan a lo mejor de machistas, pero que las mujeres saben mucho más que uno. Cremas. ¿Tú has visto el precio de las cremas? Es irracional. Yo, que siempre uso cremas en las manos, es una adquisición burguesa que he adquirido aquí en los Estados Unidos, porque se me resecan o porque, qué sé yo, en el... No, pero está bien. No, no, se me resecan mucho las manos y entonces, pues, uso cremas. Yo recuerdo comprar una cremita de esa de cocoa, yo lo compraba, la más barata, ¿eh? Un dólar. Está a siete dólares. ¿Qué te pasa? Y eso con la competencia, con los precios a nivel online, ¿no? Que hoy hay muchas páginas que a nivel online, pues, tienen unos precios de verdad de ridículos y todo el mundo está comprando por esas páginas. Porque físicamente ya se hace imposible, ni la competencia los hace a ellos bajar los precios. Cremas para los pies, para prevenir hongos o cosas de esas, que valían siete dólares, valen veinticuatro, vi hoy. ¿Y esto qué cosa es? Entonces, tú me dices, ¿eso es un producto de primera necesidad? Depende, ¿no? Para algunos sí, pero en términos generales no. Entonces, yo veo que productos de lujo son los que más se han disparado, empezando por las casas. Vuelvo a poner el ejemplo de... Busque Sunrise Harbor y búscate cuánto valían las casas... No voy a hablar del 2008, pero cuánto valían las casas en el 2012. ¿Y cuánto valen ahora? ¿Cómo es posible? Estaba hablando de casas de lujo al lado del mar, ¿no? Y además, yo no sé cómo, porque los impuestos a esas casas, por dañar el mar o por tener un muelle, son brutales. Estamos hablando de 100 mil... Hay casas de 100 mil o 200 mil dólares mensuales de impuestos. ¿Mensuales? Sí, señor. Porque esas casas han subido de un millón o de 700 mil dólares a 12, 24, 30 millones de dólares. Entonces, una casa de 20 millones de dólares, saca la cuenta cuánto paga. Si una casa de 180 mil, alguien que la compró de 180 mil, paga 5 mil dólares anual de impuestos, ¿no? Imagínate, una casa de 20 millones, ¿cuánto paga? O ponle... Vamos a sacar la cuenta, habría que buscar ahí... ¿Hay casas? Depende, porque entonces si estás frente al mar, si haces daño, si le... no sé cuánto, capítulo. ¿El sueño americano tiene límites, entonces? No, el sueño americano se está volviendo, como dijo la respuesta presidencial, una pesadilla. Una pesadilla, y entonces, menos mal que el país grande te puedes ir para otros lugares, pero no es fácil. Ahora tú dices, me mudo para un lugar barato de Estados Unidos. Bueno, no sé. A no ser que te pongas a sembrar maní. Hay cada vez menos. Hay cada vez menos. Porque tú pones el ejemplo de las casas, esas casas... Voy a buscar ahora mismo. Millones de dólares. Oye, las casas de tres poquilos también están carísimas. Bueno, es que el promedio está, nos ha dicho el tasador, en 550 mil dólares, el promedio del condado de Miami de ahí. Por eso. 550 mil dólares por cucuruchos. No, y la renta a raíz de que... No, la renta está peor. Están peor todavía. Agárrate la peluca. Ah, no, no, horrible. Unos precios, la gente se está... El campo de tráiler de la 44 y la 8, vi a un muchacho que me dijo que estaba pagando por la mitad de un tráiler. Agárrate la peluca como... ¿Eh? 1.100 dólares. La mitad. La mitad de un tráiler. En un campo de tráiler que es todo menos el confort. Y bueno, está haciendo la pregunta a la propia... Ella hace varias preguntas, Vicky. Dice, pero esta inflación no es inducida, creada artificialmente. Bueno, fíjate. ¿Quién se beneficia con el dólar bajo? A ver, a ver, a ver. Claro que es inducida. Lo que no significa que sea a propósito. Fíjate. Yo no... Ya no entro ahí. Esa es una especulación de que si es a propósito... Andrés cree que es a propósito para... Que se yo. Eso ya yo no... Me cuesta trabajo creer que sea a propósito porque no le veo el sentido a tú empobrecer a tu país. Pero sí es inducida. Es inducida porque al sacar tanto circulante, se lo advertimos nosotros desde el mostrador aquí del café con leche que nos tomamos por la mañana. Al tú imprimir tanto billete alegremente en un periodo de tiempo tan corto, al crear un plan de infraestructura tan brutal. Tú lo ves, oye, aquí están construyendo como cuatro esperejueyes alrededor del canal a la misma vez. Ya yo no sé, va a venir que venir el helicóptero. ¿No? Tú dices, bueno, menos mal. Pero oye, mucho de eso se debería haber utilizado en reparar el prejuic que estaba en mal estado, viejo, que se yo. No sé. Pero eso de si es a propósito... Además, se lo sacaron de abajo de la manga. Porque durante la campaña Biden no habló de ese plan de infraestructura. Yo recuerdo, o me dio amnesia, o eran otros los temas de discusión. Pero eso de si es a propósito o no, tiene que ver mucho. Yo creo que tiene que ver todo con lo que una administración considera que puede ser bueno para el país. Y creyendo, por ejemplo, que hacer planes de ayuda que representan un desembolso muy grande para las arcas públicas puede ser bueno. Bajan artificialmente el desempleo. Entonces, si creen que eso es... Si de verdad lo creen, yo parto de la premisa de no saber si de verdad lo creen o no. Pero si de verdad lo creen, ese es el cambio que hay que tener en cuenta a la hora de que... El día que tú vas a votar, tú lo que vas a votar es por quién gasta demasiado y quién tiene una administración que lo que quiere es evitar que el gasto público termine afectando la economía a tuya, a nivel de... en la calle. Yo no voy a entrar en esa teoría que podría ser o no conspirativa. Porque es una vieja discusión en los Estados Unidos. Mientras en otro... Fíjate que son dos personajes que fuera de Estados Unidos, en América Latina, por ejemplo, no eran conocidos, que son Hayek y Keynes. Son dos economistas políticos y entonces hay un grupo de Hayekianos y otro grupo de Keynesianos que vienen discutiendo hace 60 años o más sobre ese tema de... Y entonces los Keynesianos creen que sí debe haber un gasto público grande, que el Estado debe a través de obras públicas crear empleo e incluso la teoría de que la inflación no es mala, que un poco de inflación no es mala. O sea, a mí, que me amarren, pero yo no me creo eso. Y están los Hayekianos, ¿no? Hayek que escribió ese libro que se llama Camino de Servidumbre, que dice que lo peligroso no es solo que quiebre en el país con ese gasto público gigantesco, con esas regulaciones excesivas, con esa intromisión del Estado en las actividades económicas, sino que ese es un camino hacia la pérdida de libertades, que ya esa es otra discusión más grande. O sea, que aquí hay ese debate hace mucho tiempo y ahora están triunfando los Keynesianos, los que creen que el Estado tiene que tener una participación más activa, más directa en la economía y que debe tener un gran gasto público. Como crítica se podría decir que Trump aumentó el gasto público. Todos han aumentado el gasto público, demócratas y republicanos. Es una enfermedad de la mentalidad gubernamental. Lo que pasa es que Trump le puso curitas o alicientes al bajar las regulaciones, al bajar los impuestos, etcétera, etcétera. Le faltaba presionarlo un poco más para que disminuyera el gasto público, pero llegó la pandemia y mandó a parar. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, la voz del exilio.